Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El gobierno de Chile anunció que volverá a cerrar sus fronteras durante todo el mes de abril a partir del próximo lunes 5 para tratar de contener la pandemia que sigue batiendo récords diarios y esta jornada registró 7.830 nuevos contagios, superando el millón de casos totales. Los viajes a extranjeros estarán restringidos durante todo este mes, tanto para chilenos como para foráneos residentes en el país y solo se podrá salir mediante una autorización extraordinaria por motivos urgentes y calificados de carácter humanitario, tratamientos de salud o gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.